Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el Evangelio de hoy encontramos un doble mensaje. Por un lado, Jesús nos llama con una bella invitación a seguirlo. Le siguieron muchos y los curó a todos. Si le seguimos, encontraremos remedio a las dificultades del camino, como se nos recordaba hace poco, donde Jesús decía, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Por otro lado, se nos muestra el valor del amor manso. No disputará ni gritará. Él sabe que estamos agobiados y cansados por el peso de nuestras debilidades físicas y de carácter. Y por esta cruz inesperada que se nos ha visitado con toda su crudeza, por las desaveniencias, los engaños y las tristezas. De hecho, se confabularon contra Él para ver cómo eliminarle. Y nosotros, que sabemos que el discípulo no es más que el maestro, hemos de ser conscientes de que también tendremos que sufrir incompreensión y persecución. Todo ello constituye un fajo que pesa encima de nosotros, un fardo que se nos doblega. Y sentimos como que si Jesús nos dijera, Es curioso, Jesús nos invita a dejar nuestro peso, pero nos ofrece otro. Su yugo con la promesa, eso sí, de que es suave y ligero. Nos quiere enseñar que no podemos ir por el mundo sin ningún peso. Una carga u otra la hemos de llevar. Pero que no sea nuestro fardo lleno de materialidad. Que sea su peso que no agobia. En África, las madres y hermanas mayores llevan a los pequeños en la espalda. Una vez, un misionero vio a una niña que llevaba a su hermanito y le dice, ¿No crees que es un peso demasiado grande para ti? Ella respondió sin pensárselo, No es un peso, es mi hermanito y le amo. El amor, el yugo de Jesús no solo no es pesado, sino que nos libera de todo aquello que nos agobia. Que nosotros también, queridos hermanos y hermanas, podamos llevar siempre al yugo de Jesús, al yugo del amor, amando siempre a aquellos que más necesitan. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.